Hola suscriptores y visitantes de mi canal, mucho gusto, yo soy Julián y quiero darles la bienvenida a este nuevo video. Volviendo a mi canal después de varias semanas de ausencia, les informaré que retomaré a mi canal de YouTube de una manera más activa con todos ustedes, llevándoles contenido frecuente de todos los reinados de belleza que tanto nos interesan. Por temas laborales y falta de tiempo, había estado ausente, pero volví para quedarme. De antemano vuelvo a agradecerles a cada persona que poco a poco ha hecho que este canal esté creciendo y vamos a llevarlo a otro nivel como el antiguo canal que tenía años atrás. En esta ocasión hablaremos del más conocido concurso de belleza que año tras año se vuelve en tema principal para todos los amantes de la belleza. Un concurso que siempre promete un show con mucha producción, invitados especiales, escenarios dignos de admirar y candidatas espectaculares de todos los continentes del planeta. Este es Miss Universo, un concurso que también ha estado envuelto en muchas polémicas por sus diferentes direcciones y escándalos que han sacudido la organización, pero que sigue manteniéndose como uno de los concursos más vistos y con mayor popularidad del mundo. En esto hay que aclarar que ya otros concursos incluso se igualan al nivel de calidad de este. Este año, Shaney's Palacios Miss Universo 2023 entregará su corona después de un año exitoso, donde la hermosa latina oriunda de Nicaragua llevó sobre su cabeza la corona de este concurso, con mucho orgullo y un brillo que solo una latina le puede dar a este título, por supuesto. La final se realizará en el hermoso país de México el próximo 16 de noviembre, donde candidatas de más de 130 naciones se concentrarán para iniciar la travesía de quién será la nueva sucesora de Shaney's. Nosotros como latinoamericanos estaremos unidos apoyando a nuestras reinas y toda su puesta en escena. En este video en especial he seleccionado a mis 5 latinas favoritas por esta corona y una de ellas podría convertirse en Miss Universo 2024. Quédate conmigo y acompáñame a conocerlas, teniendo un breve resumen de cada una de ellas y un pequeño vistazo de contenido visual. Y al final me dejas saber en los comentarios tu opinión de cada una de ellas. Comencemos. Mi primera latina favorita por la corona de Miss Universo 2024 es Miss Chile. Ella es Emilia Dídez, una reconocida cantante, modelo e influencer. Tiene 25 años de edad y con tan solo 7 años dio sus primeros pasos en el mundo de la música. A los 19 se postuló al casting del programa Rojo, convirtiéndose en una de las competidoras más fuertes. Durante su participación estudiaba la carrera de canto en la Universidad Mayor, carrera que no finalizó por completo. Ahora, en esta nueva etapa de su vida, Emilia decidió optar por los reinados de belleza, convirtiéndose así en la representante de todos los chilenos para esta nueva edición de Miss Universo. Yo veo una Miss Chile que no veía en temporadas anteriores, una representante con mucha actitud y muy elocuente a la hora de expresarse, que conecta con el público y las cámaras. Muy pendientes con Chile que este año viene con fuerza. ¿Crees tú que Chile llegará lejos en Miss Universo este año? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Mi segunda favorita por la corona de Miss Universo 2024 es Miss Venezuela. Su nombre es Gianna Márquez. Nació en Valencia, Carabobo. Tiene 27 años de edad. Aunque su coronación fue criticada en redes sociales por ser madre de una niña de 11 años y tener tatuajes en el cuerpo, ella es técnica en educación inicial y es la primera madre en triunfar en la gala de esta nación. Además de ser profesora, la reina de belleza se dedica al modelaje, donde también enseña pasarela. Durante su paso por el certamen, Gianna señaló que promoverá el apoyo a los niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo, es decir, a los que se encuentran en la calle. Ella es considerada una persona empática y asegura que es auténtica y apegada a sus valores e ideales. Venezuela, sin duda alguna, es un país de reinas y año tras año lleva al certamen de Miss Universo mujeres de alta competencia y muy bien preparadas. A mí Gianna en lo personal me parece una reina íntegra que reúne muchas cualidades, entre ellas la simpatía que la caracteriza bastante. ¿Pero crees tú que este año Venezuela está cerca de la corona de Miss Universo otra vez? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Continuamos con mi tercera latina favorita por la corona de Miss Universo 2024. Ella es Miss Ecuador Maratopic. Con 24 años de edad fue coronada Miss Ecuador y desde entonces ha dedicado su tiempo a promover causas sociales, enfocándose en la educación y el empoderamiento de las mujeres. Graduada en comunicación social, Mara combina su pasión por la justicia social con una sólida formación académica. Esto la convierte en una representante integral para Ecuador. Durante su reinado ha estado involucrada en varios proyectos comunitarios, trabajando directamente con organizaciones que apoyan a niñas y mujeres en situaciones vulnerables. Su objetivo es utilizar la plataforma de Miss Universo para amplificar estas voces y generar un impacto positivo en la sociedad. Vemos una Miss Ecuador con mucho impacto social y es que yo personalmente admiro a esas reinas que usan su posición y corona para generar conciencia y ayuda a la sociedad que más lo necesita. Mara es una reina muy fiel representante de la belleza ecuatoriana y siento que tiene grandes posibilidades, por eso la contienda se ve bastante difícil. ¿Crees que Mara Miss Ecuador 2024 llegue lejos en esta competencia? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Continuamos con mi cuarta favorita por la corona de Miss Universo en este top de latinas, ella es Miss Colombia Daniela Tolosa, quien con 30 años ganó el título de Miss Universe Colombia, donde sorprendió con su pasarela, cautivando al público y a los jurados, recibiendo finalmente la corona de la mano de Camila Bella. Daniela, además de su pasión por la pasarela y el modelaje, se ha dedicado a estudiar el diseño de modas y trabajar en áreas como publicidad, alta gerencia y relaciones públicas. Ha mostrado su interés en proyectos de inclusión social en beneficio de la diversidad, trabajando en el sector de la moda, dándole la oportunidad a las mujeres con todos los tipos de cuerpos a empoderarse por medio de sus vestimentas sin temores ni inseguridades. La hora Miss Universe Colombia 2024 reveló en entrevista con RCN que llegó a pesar más de 100 kilos y tuvo un proceso difícil para llegar a un peso que le permitiera dar su paso por las pasarelas. Siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres, la representante de los colombianos ya está lista para la contienda y yo, siendo compatriota de Daniela, le estaré brindando por supuesto todo el apoyo para que le vaya excelente en México. ¿Crees que Colombia pueda llegar lejos este año en Miss Universo? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Y con mi quinta favorita damos por finalizado este Top 5 de Latinas por la Corona de Miss Universo 2024. Ella es Miss Perú, Tatiana Camel, nació en Lima, tiene 28 años de edad. La joven también tiene experiencia en diversos certámenes de belleza por lo que es conocida en el mundo del modelaje. En 2022 participó en Miss Perú, donde quedó como primera finalista, siendo superada por Alesia Robegno. Al quedar en dicho lugar, representó al país sudamericano en Miss Internacional, realizado en Tokio, Japón, terminando como segunda finalista. Ahora, este 2024 ganó el reinado de su nación con una impresionante trayectoria y una destacada participación en el certamen nacional. Tatiana se ha convertido en una de las favoritas no solo en Perú, sino a nivel internacional. La joven modelo ha demostrado tener un perfil completo, belleza, inteligencia, carisma y una gran capacidad de comunicación, cualidades que la colocan en el radar de los seguidores y expertos del mundo de los reinados. Una reina con mucha preparación tienen los peruanos este año y eso pesa bastante en un concurso tan exigente para todos nosotros. ¿Crees tú que Perú este año llegue lejos en Miss Universo? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Esta elección de latinas estuvo muy complicada para mí porque también tenía en mente incluir a República Dominicana y Puerto Rico porque me parece que también son dos candidatas con muchas fortalezas, pero ahora se los dejo a su criterio. No siendo mal, los invito para que se suscriban a mi canal y me dejen saber abajo en la caja de comentarios todas tus opiniones. A mí me gusta leerlos a todos. Recuerden que estaré muy conectado de ahora en adelante con todos ustedes, siguiéndole los pasos a todas estas hermosas mujeres que nos ponen a vibrar con su belleza, con su inteligencia cada vez que las vemos puestas en escena. Desde Bogotá yo me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chau.